Como una oportunidad de esparcimiento y aprendizaje, los niños, niñas y jóvenes participan del campamento vacacional Quijos Serestú 2024, donde a través de la integración, salidas de campo, trabajo en equipo, diversas actividades recreativas y mucha diversión, los participantes pasan su periodo de vacaciones escolares. Muchas gracias a TV Chaco por la entrevista. Estamos un poquito organizando lo que son las actividades vacacionales. Arrancamos este lunes 15 de julio y vamos a estar hasta el viernes 2 de agosto. Son actividades que hemos buscado involucrarles a los niños de 7 a 17 años, en donde los chicos prácticamente lo que hacen es desarrollar actividades en conjunto, en donde los muchachos van a realizar actividades, como por ejemplo el día de hoy observaron una película de Kung Fu Panda 4 y ellos establecieron cuáles eran los valores y los aprendizajes que les iban dando en estas actividades. Todas estas actividades están enfocadas en pilares fundamentales como son el tema de la disciplina, el tema de la puntualidad, el tema del respeto, el compañerismo. Eso es lo que buscamos fomentar en ellos, ya que los niños más grandecitos son quienes cuidan a los niños más pequeños. Y gracias al apoyo de las instituciones también gubernamentales del Cantón Quijos, también que nos ha apoyado, como es Policía Nacional, el Grupo GEMA, también está el Cuerpo de Bomberos del Cantón Quijos, y también está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Ambiente, y el Departamento también de Desarrollo Social, en conjunto con el Departamento de Cultura, Turismo y Deportes, con quienes estamos desarrollando estas actividades. Más bien quisiera yo invitarles a la ciudadanía, a los chicos que todavía no se han inscrito, todavía tenemos un cupo, el cupo es hasta 125 niños, tenemos actualmente una demanda entre 70 y 80 niños, es decir, tenemos un cupo disponible todavía, que prácticamente lo podríamos ocupar con todos los niños y niñas que quieran participar en estas vacacionales de las juventudes y las niñas. Dentro de las actividades gestionadas, el jugador de la selección, Alan Minda, compartió con los pequeños de las escuelas de fútbol de Quijos. Gracias a la coordinación del Supervisor Deportivo del GAT Municipal de Quijos, en conjunto con la Comisión de Deportes Permanente de los señores concejales, han organizado, hemos visto la gestión de poderlo traer a Alan Minda, que está aprovechando el capo en el Ecuador, quien nos va a pasar visitando por aquí, por el Cantón Quijos, específicamente en la ciudad de Baeza, donde nos encontramos, y pues prácticamente el objetivo principal es motivar a la ciudadanía, motivar a estos niños que están en las dos escuelas, que es la Escuela de Baeza y la Escuela de San Francisco de Borja, para que ellos vean en Alan que las actividades, que el fútbol sí se puede hacer un sueño realidad, que no pierdan ese sueño, que ellos también se enfoquen, vean un poco la esperanza de que lo que se puede soñar, se puede llegar a lograr hacerlo en la vida, entonces el objetivo es ese. Alan viene un poco también motivado a compartir con ellos, va a jugar un poco con ellos, va a dar una rueda de prensa también para los medios locales y provinciales, y pues en ese sentido es lo que esperamos tener un bonito programa también el día de hoy, ya que Alan también, según nos comenta, estará regresando a Bélgica en esta semana, y es por eso que nos ha brindado también este espacio. En la jornada deportiva, los niños y jóvenes realizaron encuentros de fútbol, juegos y firmaron sus prendas por el futbolista seleccionado ecuatoriano. Para TV Chaco, Paola Ramírez.